En el marco de la reforma judicial que usted ha venido planteando, preguntarle si sería prudente o si estaría usted de acuerdo incluir unos términos en cuanto a la respuesta en los juicios de amparo, en las acciones de inconstitucionalidad y también, presidente, saber si una vez que ya se tenga el nuevo Congreso como usted lo ha venido planteando se presentará una reforma al Poder Judicial antes de que termine su sexenio o planea usted hacerlo en enero, sería en enero o en noviembre, gracias, presidente Sí, hay que hacer una reforma al Poder Judicial porque como es de dominio público no está bien hay mucha corrupción en jueces, magistrados, ministros con honrosas decepciones, no generalizar pero sí está mal se otorgan libertades cuando se trata de criminales con argucias, legaloides unos momentos después y el caso de este ministro, para no hablar nada más de los jueces que recibe un expediente, en efecto de la empresa de Ricardo Salinas que es una deuda de 26 mil millones de pesos que ya pasó por varias instancias y en todas se ha fallado de que se tiene que pagar la deuda y con estas tácticas dilatorias entonces sí hay que resolver esto porque como se denunció tuvieron que sacar el expediente de la gaveta lo presentaron en la corte con otros ministros y el señor ministro ese defensor del expediente votó a favor de que se resolviera en la corte y el resto de los ministros votaron en contra y tuvieron que regresar el expediente a los tribunales que son los que van a resolver pero también lo mismo yo voy a estar insistiendo porque quiero que resuelvan en un sentido o en otro ya este me faltan 10 meses ni modo que se lleven más de 10 meses para resolver ya es la última instancia lo pueden resolver antes de que finalice el año y no es ningún pleito es que imagínense si este yo no digo nada me quedo callado van a decir y que arreglos hubo porque usted no dijo nada porque la omisión si estamos hablando de 26 mil millones no es cualquier cosa y no es para pelearnos es nada más y para que no haya privilegios porque todos los mexicanos pagamos impuestos unos más otros menos hasta la gente más humilde